Hablemos ahora del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su veredicto por difamación. Y vamos a ponernos en contexto de lo que está pasando ahora con la fianza que él ha pagado. Depositó 83 millones de euros para pagar esta fianza. La fianza es un compromiso de la campaña de Seguro Federal Insurance Company que le ofrece para cubrir los costos del proceso si Trump pierde su apelación y no paga. A cambio, Trump debe abonar a la compañía una garantía, incluida la mayor cantidad de efectivo posible. Según han informado los abogados en un comunicado. El caso se remonta al desafío legal que interpuso la periodista en 2019 ante un tribunal estatal contra el expresidente por difamación debido a la forma en la que había negado una primera denuncia por violación tras decir que ella no era de su tipo y que lo hacía para vender su libro. Bueno, de acuerdo con el veredicto inicial de finales de enero, el magnate se vio obligado a pagar para financiar una campaña para reparar la dañada imagen de la mujer y también otros 7,3 millones de dólares, es decir 6,7 de euros por el daño emocional así como 65 millones en daños punitivos, es decir 59,8 millones de euros.